No te vayas ¿Qué pasa con la guía de Friki? Muy buenas compañeros, bienvenidos a Yanis en Friki, soy Fran Soy Andrea Y estamos con un vídeo Nuevo De Resident Evil 7 En el último episodio pasaron muchísimas cosas Nos llevamos muchísimos sustos De una forma u otra El juego va ganando en la experiencia De miedo De pánico Más que miedo Pero he de decir Que no lo paso tan mal Como en el Zumbi U Porque sé que siempre hay un Continuar En el Zumbi U si morías la jodiste Y te cogías esos perros, el personaje ¿Quieres o no? A este personaje, Ethan No le tengo tanto cariño No transmite mucho Creo que fue Sephir también quien lo dijo en el último vídeo Creo que sí Creo que sí No creo que sí Como que es eso Que parece como que el tío no siente nada No, no, no No transmite emociones Y es un problema porque por ejemplo Para mí me parece un muy muy buen villano El Jack Sí, sí, sí Lo que comenta, cómo se mueve A ver, es un psicópata Y es una pena Porque al contrario que con juegos como Undertale Que el personaje no tiene personalidad Porque tú le das la personalidad Este sí tiene Se supone que es alguien No, pero cuidado Porque creo que aquí en verdad Que entienden Como lo estoy viendo por ahora A quien de verdad está andando en el protagonismo No es al protagonista Es al villano Es a los demás O sea, a la familia en concreto Digamos que son el fuerte Ya Todo gira alrededor de ellos Nosotros estamos ahí Pero giramos alrededor de ellos Podría comentar un poquito más Cuando le arrancan una pierna No, o en general Yo que sé Que deberían poner No sé, más sensación de miedo Sí Pero bueno Bueno En el último episodio Nos dimos cuenta Que nos faltó por explorar el crematorio En el piso de abajo Que Con suerte Estamos rezando No habrá nada dentro Nos dejarán explorar a gusto Y encontraremos la llave de la serpiente O la cabeza del perro Uno de los dos Yo estoy optando Creo que va a ser la llave de la serpiente Sí, porque tenemos que llegar A la sala de disensiones Y jugaría que esa puerta Es la morgue Donde estaba la cabeza del perro Jugaría que la Ah, sí Cabeza del perro ¿Teniste cabeza del perro? ¿Qué perro hemos matado? No, no Pero sí, sí Ya la te di ya Esa llave que se ve ahí Esa puerta que se ve en plan Cerrada con una llave No la de serpiente Sino la otra Sí Creo que es más que nada eso Porque está cerrada del otro lado Jugaría Pero bueno Lo iremos mirando Vamos allá Vamos allá Salimos por aquí Otra cosa que también comentó Sefir Es que cuando estás huyendo Lo vas recogiendo todo Sí, ya lo sé Que yo también lo comenté En plan de Si estamos en este sitio Yo te estoy arrastrando Cada dos por tres Por ejemplo en plan de Uy, una cosita brillante Es como ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! No, pero es por la manía de A ver Lo sé Yo te cuento que antes de Trovo a puerto Porque si no Vamos a bajarle aquí En otro Resident Evil Podías pararte a coger las cosas Construyendo en medio de combate Y se paraba Y se paraba Pero este no No hay pausa Y ese es el problema Me paro a coger las cosas Y me dicen Bueno, se va a parar el combate La costumbre De que quiere mirarlo todo Para que no te falte nada Y eso Es el momento Que te pillas Y dices ¡Hostia, pero que esto no para! Hay que salir rápido, ¿sabes? Bueno, en fin Corramos Ahora sí Caridad De todo Estoy dejando las puertas abiertas Porque las necesito Es ahí ¿Por aquí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira ¿De frente? Sí Ahí Corre Es que estábamos huyendo en esta parte Cierra Vale Por ahora no hay nada Lucas He cogido al tipo que se empeña en escapar Lo he encerrado en el incinerador De la izquierda de todo Para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando estés listo O sea, listo para comer Sabes cómo abrir el incinerador, ¿no? Acuérdate 3A y una huella Haz lo que quieras con su chica Joder 3A y una huella Sí, no Ah Están rondando por ahí Así que vete El problema Es que hay que abrir uno de estos incineradores Pero bueno, déjame ¿Qué? Pero ahí no me apringue ¿Qué? Ah, se murió Voy a comprobar de paso La eficacia de nuestro coche O si puedes matarlo Sí, si puedes matarlo Lo de idea Es que no te dejan explotar A gusto, ¿eh? Eso Eso Yes Vale Si le reyes la cabeza Te vería, tiene que te muer Oye, ¿cómo se llamaban los eso Del Resident Evil Que Si no los matabas Volvían aún peor? Eran los zombies Pero Sí, pero tenían un nombre Y tú los odiabas Crimson Crimson Zombie Crimson Básicamente El diseño no te recuerda a eso Venga, vete mirándolos eso ya Porque No me van a dejar descansar aquí Y tiene pinta de qué se trata Wilfram William William Sean Sin nombre Sin nombre Era el último Así que Creo que era este Pero Mano Roja Craig Ah, Craig Lara Travis Tanto explorar el mundo Lara para llegar a acabar en un encinador Sí Está ahí Vale, que quería buscar la escopeta ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Vale Déjame mirar una vez más la lista Que lo voy a ir rápido Vale El concepto que se me hagan escapar Lo han cerrado en un encinador De la izquierda del todo O sea, Travi Sí Para que no vuelva a serlo Sélo cuando esté listo ¿Sabes cómo va el encinador, no? Tres A y una huella O sea, A, A, A Y una huella Algo que quieras con su chica Necesitabas el bicho ese para ¿Para qué? La huella Yo qué sé No entiendo la parte de la huella No, simplemente me imagino que Ah, no, creo que es un puzzle de esto Ah, vale Tres A sería eso Esta es la huella ¿Ves la huella? Sí, sí, sí Y la tres A ¿Puedo decir esto? No tengo ni idea A ver, vamos a leerlo una vez más Lo aprenderemos ¿Sabes cómo abrir el encinador, no? Acuérdate Tres A y una huella Vale, que a lo mejor el nombre tenga tres A Puede ser Ah, puede ser Lara no es, entonces A ver, Travi Tiene dos A Craig tampoco es Una A William no Sean tampoco Y este sin nombre El último tiene trampa Porque si no tiene nombre No tiene ningún significado Así que si lo abres Pásalalo Lo vamos a probar Ahí está Marqué Tamara Ay, ya Pues sí, está más en lo correcto Era el tema de la letra Y cuando teníamos ya Está abierto de entrada Se abrió Se abrió Hijo de puta Vale, corre Simplemente huye Sí, ya, ya, ya Pero está en el acero En el toche Toche, toche, toche Encierra la vi What? Ah, hijo de puta Corre Es pa' allá No, es pa' allá Es pa' allá Vale, estoy mirando simplemente A ver Es pa' allá Espérate un segundo No, porque eso no es Porque es la sala de excepciones Bueno, pero aquí Cierra y A eso me refiero Nos ubicamos Adiós Vale, a ver Eh ¿Cuánta misión tenemos? No, mucha Listo, tenemos 15 balas Vamos a gastar mucho entonces A encontrar otro bicho Aunque bueno, a mí tampoco voy a volver A ver Clipeando a través de la puerta A ver Una cosa Esa de excepciones Vale Creo que ahora La llave es pa' eso Es pa' eso Vale, hay que ir por los generadores No para la llave Para la sorpide Sino para los generadores Para salir y tal Go Me acuerdo que ahora voy a ir por la izquierda A la derecha Todo a la derecha Go, 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 go Izquierda Derecha Bueno Ahí Vale Ahora Derecha, derecha Derecha Por ahí Por estas escaleras Corre, corre, corre Corre, corre Corre Cajo, madafaka Why you do this Why you do this No sé qué hizo Hizo así Y se fue a el gran Dale, cierra Vale, y la puerta de ella La puerta de ella Esa misma puerta Hay tres, Frank Esa es lo que dejamos tocado Porque esto te pinta de que hay muchas cosas por aquí Ahí hay una persona ¡Un zombie! Yo digo un zombie más que nada por el tema de lo típico Voy a ir a alguien colgado ¿No vas a coger lo que estaba ahí? Sí, ahí está la cabeza del perro, pero es que lo típico Estoy viendo que subo con la coja, va a pasar algo Vale, déjalo ahí por ahora Sabemos que está ahí, yo me acordaré ¿Qué teoría? Para otro lado debería poder pasar Sí Se ha puesto aquí a Red Avance, avance Hay que ir por debajo La pillo Tranquilada No lo sabía Iba a ser su padre Y ahora para ella dice que hoy será su padre No, 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 no Le encontraré Y le haré sufrir El tío no hace mucho por esconderse, eh Él Me ayudará Guay, Jack, guay Y tu amigo me ayudará Sí, él sí, obviamente Pero ¿Qué era eso de iba a ser su padre? Esta familia tiene serios problemas de convivencia Pues nada, va a ser lo único que podemos hacer Sí Mira, planta Ufff ¿Qué? Ufff Guardando No solo para guardar Sino una escopeta Planta Una puerta enorme Que cuando entremos se va a cerrar detrás nuestro Y como toda Exacto Lo que eso sí Antes que nada ¿Pero contra Jack o contra el zombie? Porque en este momento prefiero el zombie Creo que... O puede que hasta ambos Así que no sé No te... No quiero decirte nada todavía ¿Tú por qué siempre ves lo peor de todo? Porque estoy acostumbrado a jugar un Resident Evil O similares juegos que siempre son injustos para el jugador Bueno, va O que sea Pa' adentro Sí Está ahí, está ahí, al fondo ¿Al fondo de quién? No sé, vi algo caminando No Juraría Porque vi un eso en la luz ¿Pero? Mmm... Hay muchos cadáveres, Fran ¿Y yo ahí no quiero probar entrar? No... No... Todos tus instintos te están chillando en plan ¡It's a trap! Ya te digo Mira, eso te estás moviendo O sea que este está cerrado, vale Ya vi la trampa ¡Qué curioso! ¡Hay una madera justo al lado! En fin, con madera ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿A la Mork? Sí ¿A ver el mapa? No, estamos en la Mork La Mork está aquí justamente Acá Estamos subiendo por el balcón de arriba Gente, es ahí la sala Acuérdate que... De aquí salió este hombre Jack Justo de ahí esa puerta, ¿vale? Sí, sí, sí Así que habrá ido como muy tarde para allá Pero yo me veo que... Voy a pasar por la puerta Está medio abierta Y vas a hacer O me van a empujar para el otro lado O me... no sé Vamos a ver Ahí está nuestro amigo El ayudante del ser El pobre, ¿qué lo han hecho? Ah, ¿por qué querrías ayudarle en ese estado? No, ayudarle no Quieres coger... Mirarlo por... Mirar los bolsillos Yo no quiero mirar los bolsillos Yo no quiero mirar los bolsillos Yo estoy mirando antes que nada Antes de tocarle a él Nooo... Rueda... Uhhh... Otro botequín Un minuto rápido Y sí, hay que meterle la mano al bolsillo Creo que es aquel que puso la... eso dentro Hombre, hombre Ah, pues no Hombre, más que ya comenten algo Pobre hombre Su sombra me asustó Sí, ahora ahí anda Sigamos Los ventiladores en este juego No, 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 no ¿Ves que ahí justamente hay un hueco? Sí Y una cadenita, ¿no? Y una cadenita, ¿no? Hostia, es que vamos Es que no, a ver No es falta haber jugado este juego O sea, previamente O sea, ves las trampas a legua Y aún así insistes en caer en ella No, es que no me queda otra ¿Para qué es eso que está colgando allá? Eso Ah, te pusieron la... ¿Eso que le llove? Sí, la cabeza del perro Este tío... es raro ¿Dás a la cabeza del perro por ahora? Sí, sí No, sí Lo que voy a hacer Esta está cerrada Vale, no me queda otra vez un momento Pólvora Pólvora Lo malo es que no tengo más... Peladas, pieles... No quiero saber de quién ni de quién Esposas para ir tiradas Más esposas, sierras y cosas centrales Creo que las esposas son las cosas más manchas que tienen en esta casa Sí, te digo En fin, mayores, nada Toca... Caer en la trampa Está clarísimo, vamos ¿Cuántos crees que van a venir a la vida? No sé El problema no es ese El problema es... ¿Enfrentaremos contra Jack otra vez? ¿O enfrentaremos contra... Esos se están moviendo Fíjate que ahí está la puerta cerrada Sí Y veo como tres palancas o algo No sé si tenemos que romperlas, quizás Ahora bien, ahora veré unimo ¿Por qué haces esto, Jack? Hola Era obvio Es contra él Es contra él No... No... Necesito mucho tiempo Entonces tienes que derribarle Para eso tienes el entrenamiento del saquito Todo ya No sé... No sé... Lo que sea... No sé... No sé... No sé... La escopeta le hizo... Ya, estoy quieto, ya, hombre Es pesado, no Cada vez que le vemos tiene un arma nueva Bully No Sí, es para ayudarte a echarle atrás Pero ese daño no le va a hacer Vamos en ello Gracias Las armas no sirven mucho por aquí Gracias ¡Au! ¡Está un montón! No, aquí hay otra cosa Esto es típico Es un puzzle Olvídate ¿Aquí matará? ¿Incrámetenla a Jack? No dejes que el retorcido Jack y sus calafriantes de arma te intimiden Mira a tu alrededor y puede que haya algo que te ayude Miramos alrededor Pero es que si el tío fuese más lento Pero es que te alcanza en nada No te da tiempo de mirar Creo que Jack tiene que romper todo eso Para ti Ahí sí rompió cosas antes ¡Joder! ¡Pero mi! ¡Cómo te alcanza! ¡Uy, no tengo ni que pagar ni idea! ¡Joder! ¡Ah no! ¡No me da nada! ¡Joder! Que bueno Ay joder con el tío Mira, mira Ahora, ahora Dale Dale No, creo que no es arreglos Venga, venga Ahora te voy a coger la motosierra Ahora que Ahora que hace Tiene un arma peor que antes Si tú tienes motosierra Yo también tengo motosierra No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Nos quedamos con la motosierra entonces? ¿Tiene pinta de que sí? ¡Dios! No sé por cuánto tiempo, pero vamos Aquí se va a romper Yo estaría mirando aquí en donde... No se está levantando, la verdad No se está levantando Se arrancó Se partió Pero bueno, fue útil mientras duro Sí, pero nunca lo vuelvo a ver Cierra ahí ¡Y ponle la tabla de madera! Si pudiera... ¡Cógelo! No puedo ¿A dónde vamos a ir? ¡Ah, tenemos la cabeza de perro! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vámonos! Sí, básicamente La cometa Y ahora... salir, salir Tenemos que pasar por todos los zombies juntos Pero yo me cura Yo te cura Sí ¡Go! Por aquí no hay nada Así que estamos... Hombre, no sé si revisar el cuerpo ¿Revisar el cuerpo de quién? ¿Por decirlo? ¡Ay, qué pena, tío! Sí ¡Ay, qué pena, tío! Pobre Vámonito Ya está Contento O sea, que era un dilemenes a los muertos Pues típico Me cuestiono cuántas maneras había de matarle ahí Ahí creo que no había muchas más Era eso, obviamente, reventarle como dice la conoscopete cuando está en el suelo y empieza a dispararle o cortarle con el cuchillo Porque es que la primera vez a nosotros él nos sacó la cuchilla y ahí no nos abrió lo de la motosierra Pero hay que causarle daño, hay que hacer que se caiga una vez, creo Vale, a ver, espérate el mapa Que aquí estamos tranquilitas Vale, todo recto Sí, go ¡Hasta nunca! Es una abuela Me he hecho a guardar Me he hecho a guardar Canta muy bien, abuela Sí, sí, la verdad Vamos a continuar, básicamente Tenemos la cabeza de perra y tenemos la abuela Sí Que la abuela va a decir algo solamente cuando paseamos Hola, abuelita No hay nadie, no mire Bye Te juro por dios, como se levante le reviviendo la silla de ruedas con las escaleras para abajo Ok, vámonos Bien Bien Último perro Ok Por fin Por ese raso El mundo exterior Logro Joder Pues gracias, logro No, espérate Mira adentro Una ganzuada ¿Lo cogiste? Eso es lo que digo Vale Vete por esto primero, antes de explorar la hierba Ok Ok Ahorita sigue Vale, ya esto me se pone más intención Sí No tendrán perros, ¿verdad? Cállate Por eso mismo lo digo No, no baje, no baje Sigue planando por ahí Vale Más pólvora Más pólvora Bien Creo que es diferente la pólvora esa O puede que no Por lo que se mete esa pólvora en mi entero Ahí hay algo Hierba Hierba Cupi Yigama No Ok A ver, exploremos mapas a donde tenemos que ir ¿Cuál es nuestro objetivo? Explorar el patio En un momento como este ¿Quién se pone a explorar el patio? Si sabes lo peor es que tenemos que volver a entrar en la casa Sí Por la llave de serpiente La pregunta es ¿Por la derecha o por la izquierda? Yo soy partidaria de siempre mantenerse a la derecha ¿Quieres debatir de él otra vez una vez más? ¿Tú quieres ir por la izquierda? Sí Nada Esto es así compañero Cuando hay en duda Piedra, papel, tijera Nunca falla Una, dos y tres Fiedra, papel, tijera Mierda Ves Por no confiar en la piedra esta vez Pero bueno Pues nada, derecha Vamos para derecha Ah hierba Yes ¿Puedes abrir ese cubo? El cubo Ese No ¿No? No Pues no ¿Y cómo tiene cinta? La derecha no es hacia ahí, Fran La derecha no es hacia ahí Ya, ya, ya Esta mirando simplemente Hay truenos y el lampo ¿Esto no es donde estaba Agente separador? ¿Separador? ¿Puedes convertir a hierro? Puedo usar algo de hierro Yo estaba en amarillo Agente separador, ¿para qué es agente separador? O sea, a ver Para... Lo que es el tema de Botiquines sencillos Con fluido químico nos da Y pavadas también Luego Con el fluido químico fuerte Hacemos que es la curativa más potente Creo que es la tocha Y... Y palas de... De impacto Estas son diferentes palas, no son las mismas Vale, y este nuevo que acabamos de pillar Puede usarse para descomponer objetos Y separar el fluido químico Obteniendo un objeto que puede reutilizarse Ok Creo... Combinar... Ah, no se puede con eso No, no Así que esto es para... Esto es para algo Vale, esto es para algo No es un combinador o algo Vale, ¿tú dirás? Por aquí, por aquí Si hay que pegarte a la derecha Por aquí es donde vino aquella en el vídeo ¿Dónde vino aquella en el vídeo? Sí Bien, ahí debería estar el puente de los bebés ¿Tienes razón? Lo sé Tienes razón ¿Quieres ir por aquí entonces con el camino seguro o quieres que volvamos a la izquierda? No, 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 quiero explorar el rato de pati, solo quería mentalizarlo Eso Eso ¡Gracias! Yo soy un mapa mental Necesito... Explorar el terreno Ok Algo me dice que ahí es donde duerme Lucas Vale, continuamos A ver... ¿Tú no crees que este sea el puente de Lucas? Tiene pinta Típica puente de... Adolescente que vive separado de sus padres Aunque siendo inmortal, ¿se le puede clasificar como adolescente? Hombre Vale, ahí otra de eso ¿Los dos llevan al mismo sitio? No, eso va como... Se apaga algo Ok Y está cerrado Se va por el otro lado Ok Vendremos por ahí Posiblemente Escuché algo, pero no sé No, pero quiero decir Me parecía había pisadas Seguido Sí, pero es que haces tantas pisadas teniendo en cuenta que solo te estabas girando ¿Eso qué era? No sé si es... Suplementos Suplementos ¿Eso puede ser lo del fluido químico? ¿Y puedes reutilizar los chips? No No... No me hacía la pena intentarlo No, eso me dice que para no tener eso de tarjetas o algo... Solamente necesitamos dos tarjetas para... Hoy voy a mostrarlo temprano Don't worry, be happy Lo que creo que voy a ir atrás Porque... Para dejar espacio Más que nada Sí, porque en el inventario como vamos... Estamos full Mira a ver si puedes... Si gastas la ganzúa ahora abriendo esto No, 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 no Fluido químico Es que hay aquí un montón de cosas Ya, ya, pero... Es que necesitas lo que tienes encima Bueno... ¿Qué es lo que tienes aquí? No, no, no... No, no, no no... No, no, no... No, no, no... No, no...